Hola muy buenas tardes, vamos a hacer un pequeño recorrido, estamos partiendo del pueblo hermano Tunzingo, hoy es miércoles, un feliz día tengan todos ustedes y es una tarde muy asoleada, ya son como las 3 de la tarde. Es un pequeño tráfico, esta carretera siempre le están dando mantenimiento, siempre hay un escurrimiento de agua. Y pues no se puede subsanar, siempre está, ya sean que estamos en las aguas o no, siempre hay un arroyo. Parece que ahora si se van a poner las pilas, como que van a arreglar la carretera. Pues es un miércoles 17 de octubre del 2018 y estamos pasando por la curva de Tunzingo. Esta curva que pues hace mucho tiempo era protagonista de muchos accidentes. La Coca-Cola es una de las fuentes contaminantes del río de la Sabana, está asentado de este lado, adelante pues está casas llamadas Los Tilipanes. Pues este es un miércoles y saludo a todos mis contactos, este es el cruzado de Callaco. De aquel lado está la Escuela Técnica Número 5, la ETA. Y pues pasen una feliz tarde a todos ustedes en este miércoles 17 de octubre del 2018. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias.